Con el fin de proteger a los pandas gigantes, especie considerada en peligro de extinción, China prepara la construcción de un parque nacional que abarcará más de 27.000 kilómetros cuadrados y que cruzará las provincias de Sichuan, Gansu y Shanxi. El objetivo de China es establecer un lote de parques nacionales y formar un sistema de gestión unificado para 2020, con el fin de conectar hábitats fragmentados, así como mejorar la gestión y conservación de la fauna. El parque albergará unos 1.200 pandas gigantes salvajes y ayudará a llevar a cabo trabajos sistemáticos de conservación. También permitirá afrontar los desafíos en la reproducción de la especie. Hasta noviembre pasado, a nivel mundial, había 548 pandas cautivos y menos de 2.000 viven en la naturaleza, principalmente en las provincias de Sichuan y Shanxi, en China.